Ya está lista. Bueno, se ha tardado unos 25 minutos. Vamos a revisar que todo esté cocidito. La yuca está reventada. Los plátanos. Los plátanos están también cociditos. Ya todo está. Pataste. Y los frijolitos que fue lo último que le puse, ya están. Así es que ha quedado una sopa muy deliciosa. Y vamos a disfrutarla con un arrocito blanco con limón. Y vamos a compartir también. Siempre hay alguien con quien compartir. Un vecino. El señor que pasa recogiendo la basura. El que pasa vendiendo los zapatos. Arreglando zapatos. Pero lo mejor es compartirlo con su familia. Siempre va a encontrar a quien darle un platito. Y en esta ocasión vamos a compartir con nuestra familia. Buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias!